Nastia Lukin, medallista de oro olímpica y miembro del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos en el 2008, es un ícono en el mundo del deporte. Pero una vez que salió de la escena internacional, la vida real le planteó una serie de nuevos retos, desde encontrar su identidad hasta abogar por la próxima generación. Esto es lo que hace Nastia ahora. Nastia Lukin pasó sus primeros años en Rusia, donde sus padres eran célebres atletas. Su madre ganó el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en 1987, mientras que su padre obtuvo cuatro medallas en gimnasia en los Juegos Olímpicos en 1988. Es un gran legado, pero Lukin jura que sus padres no la obligaron a seguir sus pasos. La atleta dijo a Parents, «Nací con un poco de gimnasia en la sangre, y desde que tengo uso de razón me apasiona. Mis padres nunca me empujaron a practicar este deporte. Siempre se aseguraron de que fuera yo quien decidiera hacerlo». Incluso antes de llegar a los Juegos Olímpicos, Lukin daba que hablar a nivel internacional, con una habilidad que era evidente a una edad muy temprana. Ella le dijo a Women's Day, «Tuve mi primera competición a los seis años. A los doce, ya era una gimnasta de élite». Ese mismo año entró en el equipo nacional junior. Estaba claro que se estaba convirtiendo en una aspirante olímpica, pero aún no tenía edad para competir. En el 2005, ganó la medalla de oro en los campeonatos del mundo de gimnasia en barra y viga, y la plata en suelo y en la competición All Around. En el 2008, llegó por fin al escenario olímpico. Pero incluso antes de competir, Lukin captó la atención de un grupo de fans que crecía rápidamente. New York Times informó que los numerosos y lucrativos patrocinios de la joven de 18 años incluían a CoverGirl, Secret y la empresa de pantalones vaqueros Vanilla Star. Ganar el oro en los Juegos Olímpicos del 2008 no fue solo una victoria para Lukin, sino para toda su familia. La medalla de oro que obtuvo en la competición de salto de obstáculos fue la misma que su padre estuvo a punto de ganar en los Juegos Olímpicos de verano de 1988, aunque perdió por una sola décima de punto. Lukin declaró a ABC News, Compartir ese oro olímpico con él supuso toda la diferencia del mundo para mí. El padre de Lukin, que la entrenó hasta la victoria, dijo a Jim Novosti que estaba incluso más orgulloso de las victorias de su hija que de las suyas propias. Él dijo, Me di cuenta de que entrenar a una campeona olímpica es mucho más difícil que convertirse en un campeón olímpico. Además de su oro en el All Around, Lukin ganó medallas de plata en viga y barras y un bronce por su rutina de suelo. También ganó la medalla de plata con el Team USA, empatando el récord de la gimnasia estadounidense de más medallas ganadas por un atleta en unos únicos Juegos Olímpicos. De niña, Lukin soñaba con ganar el oro en los Juegos Olímpicos, y hoy en día, muchos jóvenes gimnastas sueñan con ganar a lo grande en la Copa Nastia Lukin. La atleta fundó la competición poco después de su victoria olímpica, y es una tradición anual desde el 2010. El evento fue diseñado como un circuito para los gimnastas olímpicos junior. La recaudación del evento se destina al Fondo Nastia Lukin, que beneficia a jóvenes gimnastas que necesitan ayuda económica. Dijo Lukin a una emisora de radio local de Wisconsin, Siempre quise devolver a la siguiente generación para dar a estas jóvenes la oportunidad de estar en el gran escenario bajo las brillantes luces de la televisión nacional. Luego de la impresionante actuación de Lukin en los Juegos Olímpicos del 2008, pudo alejarse del todo. Entre los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo, ganó un total de 14 medallas, pero parecía que quería más. Incluso su padre se sorprendió de que quisiera seguir entrenando. Lo dijo a The Denver Post, Creo que estaba confundido porque hicimos todo lo que nos propusimos en el 2008. Ganar la medalla de oro en el All Around... ¡Nada puede superar eso! Estoy realmente intentando disfrutar la viaje y intentando hacerlo uno día a cada vez. Pero otra carrera en los Juegos Olímpicos no estaba en las cartas para la gimnasta y no entró en el equipo olímpico del 2012. Aunque Lukin no planeó retirarse del deporte tan pronto, una caída en la competición se convirtió en el catalizador de su siguiente capítulo. Le dijo a Bustle, Me hizo evaluar lo que era importante para mí. Cuando me levanté y terminé mi rutina, me di cuenta de que nuestras vidas nunca se definirán por los resultados. Una medalla de oro, un puesto de trabajo o un salario. Ese momento me convirtió en la persona que soy hoy. Tras su retirada, Lukin se enfrentó al reto de establecerse fuera de la gimnasia. Por mucho tiempo, su vida se centró en el deporte, y no sabía quién era sin la gimnasia. Lukin llegó finalmente a una importante conclusión. Alcanzar su sueño fue un logro increíble, pero todavía había mucho más por lo que luchar. Ella le dijo a Bustle, Son los momentos que conducen o siguen a ese momento de gloria, los momentos desordenados, arenosos y desafiantes, los que demuestran quién eres. Repentidamente, Lukin tuvo más tiempo para explorar sus pasiones fuera del deporte, y no tardó en abrir la puerta a su siguiente capítulo. Al alejarse de la gimnasia, Lukin dejó de entrenar todos los días, y por ello, su cuerpo cambió. Ella le dijo a Style Caster, La gente me recordaba como una gimnasta rubia y delgada con una malla, y luego paso por los cambios corporales normales y la gente dice, Oh, Dios mío, estás muy gorda. Lukin señaló que aunque en realidad no tenía sobrepeso, los medios de comunicación la escudriñaban brutalmente. El público era implacable, y eso hizo mella en su autoestima. Lukin se aisló a sí misma, vistiendo ropa demasiado grande, y evitando a la gente en la medida de lo posible. Ella misma dijo, Me sentía muy insegura conmigo misma y con mi cuerpo por lo que decían los demás. Lukin hacía ejercicio con regularidad, pero su aspecto cambió, y al principio le costó aceptarlo. Pero finalmente llegó a amar su cuerpo luego de las Olimpiadas, según dijo a Into the Gloss. Me costó unos años, fue un proceso de prueba y error, sobre todo con la belleza y la forma física. Puede que Lukin ya no compita en la barra de equilibrios, pero sigue teniendo un gran talento en la pista de baile. Y la medallista olímpica mostró sus habilidades en el 2015, cuando compitió en Dancing with the Stars. Lukin tuvo grandes actuaciones, llegando hasta las semifinales. Para que la estancia de Lukin en el programa fuera más difícil, bailó con dos parejas diferentes cuando Derek Ho se lesionó durante la temporada. Intercambiando pasos con Sasha Farber en varios bailes, aprendió a seguir el agotador ritmo del programa y a adaptarse al estilo de una nueva pareja. Lukin, siempre muy trabajadora, estuvo a la altura del reto, pero aunque estaba triste por irse, admitió en la alfombra roja. Puede que sus proezas atléticas la hicieran famosa, pero la gimnasia está lejos de ser el único talento de Lukin. También tiene una impresionante capacidad para contar historias, como los fans pudieron comprobar en su libro del 2015 sobre su viaje a los Juegos Olímpicos, Funding My Shine. Su objetivo es inspirar a sus fans y lectores. Ella le dijo a Just Jared Jr. Escribir un libro siempre fue mi sueño. Me mudé a la ciudad de Nueva York y pensé que era el momento perfecto para escribir mis memorias, ya que terminé un capítulo de mi vida y estoy a punto de pensar el siguiente. Creo que tu brillo realmente viene de dentro. Lukin es también una gran bloguera, y comparte en su sitio web desde consejos de estilo hasta consejos para viajes. Reveló que escribir es una forma de relajarse, y dijo a Origin Magazine, Me gusta sentarme en un parque o en cualquier lugar con aire fresco y beber una taza de té caliente mientras leo o escribo en un diario. Con el mundo al alcance de la mano y el tiempo para probar algo nuevo, Lukin pudo aprovechar otras oportunidades, como asistir a la universidad. La ex olímpica se matriculó en la Universidad de Nueva York y se graduó en el 2016 con un título en gestión deportiva. Lukin reveló en Instagram que obtener su título siempre fue parte del plan. Ella escribió, Mi padre me dijo que, Nunca sabrás hasta dónde te llevará tu carrera en la gimnasia, pero una educación te acompañará el resto de tu vida. Lukin declaró a NBC que se decidió por su carrera porque sentía curiosidad por la parte empresarial del mundo del deporte luego de tantos años compitiendo en gimnasia. También pensó que el título de gestión deportiva le ayudaría a tomar las riendas de su carrera. ¡Sean Johnson y Nastia Lukin! Aunque Lukin y su compañera gimnasta Sean Johnson eran amigas en sus días como compañeras de equipo en la selección femenina de Estados Unidos, los Juegos Olímpicos del 2008 abrieron una especie de brecha entre ellas. Los medios de comunicación los pintaron como rivales, y aunque Lukin y Johnson no se veían así, los rumores hicieron mella en su amistad. Incluso dejaron de hablarse por años. Johnson dijo en un video de YouTube del 2018, Como que sentimos que no quieren que seamos amigas, no nos permiten ser amigas. El distanciamiento se mantuvo por ocho años, hasta que Johnson envió un correo electrónico a su ex compañera de equipo. Ambas atletas se echaban de menos, y rápidamente reavivaron su amistad luego de que Johnson se pusiera en contacto con ellas. Lukin dijo, El deporte es una parte tan pequeña de tu vida, pero tan grande. Nos unió, nos separó, nos volvió a unir. Hoy en día, Lukin y Johnson siguen estando muy unidas. Johnson incluso nombró a Lukin como madrina de su hija en el 2019. En el 2015, Lukin anunció que estaba comprometida con el ex jugador profesional de hockey sobre hielo, y empresario Matt Lombardi. Pero las cosas no estaban destinadas a ser para la pareja, y terminaron la relación en el 2018. La ruptura fue dura para Lukin, que contó a People. Fue aterrador porque, cuando conocí a Matt, pensé que sería la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Me sentí como una fracasada al no funcionar esta relación. Afortunadamente, Lukin superó el duro momento gracias al amor y el apoyo de sus amigos cercanos. Dos de esas personas resultaron ser Sean Johnson y el marido de Johnson, Andrew East, con quienes vivía en ese momento. Pero a pesar de la pérdida, Lukin dijo, No me arrepiento de nada en absoluto. Los días de Lukin como gimnasta de competición quedaron atrás, pero está prosperando con un patrimonio neto estimado en 2 millones de dólares. Y esa suma seguramente crecerá con todos los proyectos en los que trabaja, incluida su colaboración en crema facial con Volition. Lukin es también cofundadora de Grandeur, que luego se convirtió en The Muse Collective, cuyo objetivo es inspirar y apoyar a las futuras líderes femeninas. La vida como empresaria puede ser diferente a la de una atleta, pero para Lukin es una continuación natural de su entrenamiento gimnástico. Ella le dijo a Dallas Innovates, Tanto si empiezas tu propio negocio como si formas parte de una startup, o si consigues una ronda de financiación, tienes que sentir la sangre, el sudor y las lágrimas, igual que hice yo entrenando para los Juegos Olímpicos. Así es como tienes que sentirte cada día. Ahora Lukin se dedica a retribuir, y una de las formas en que lo hace es abogando por los necesitados. En el 2021 participó en The Big Fight, un evento de fitness competitivo cuyo objetivo es dar servicios de salud mental para salvar vidas. Le dijo a Inside Gymnastics, Estoy muy orgullosa de concienciar sobre la causa y de normalizar el tema de la salud mental. Creo que la gente se siente muy sola pensando que es la única que tiene problemas. Esa no es la única forma en la que usa su plataforma. En el 2020, Lukin donó fondos a los gimnasios que luchan por mantenerse abiertos tras la pandemia. Él le dijo a Team USA, Esto es lo que puedo hacer para ayudar a esta comunidad que significa tanto para mí. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus atletas olímpicos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.